Hablemos ahora de este hecho de inseguridad nuevamente que afecta a una escuela. Exactamente, rápidamente está la ciudad de Upacaraí con Raúl Bogarín. Raúl, buen día, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, Amalia. Y yo quiero agarrar esto de la directora. No es un informe ni es nota que está preparando como para entregar a los chicos, sino que son denuncias de los hechos de robo e inseguridad que ya está sufriendo la escuela. Mira, infinidades de denuncias, decía la directora acá fuera del micrófono. Ya tengo, ya no quiero ir a hacer más denuncias porque no sé más qué hacer. Dice, directora, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días a la teleaudiencia. Y realmente es muy triste lo que estamos pasando en la ciudad de Upacaraí desde el año pasado, más aún la institución, nuestra humilde institución educativa, ya que estamos siendo visitados constantemente por amigos de los ajenos, que nos están perjudicando bastante, como le estaba mencionando, nos llevan cableríos, bebedero eléctrico que la familia en una de las actividades han hecho, nos llevan focos que fueron instalados por Conacy del año pasado, nada más se llevaron focos. Cada semana desde el año pasado estamos siendo visitados por amigos de los ajenos. y el jueves a la noche, entre viernes a la madrugada, fuimos nuevamente visitados y la segunda vez que se entra en el pabellón de educación inclusiva, esta vez nos perjudicaron con la descomposición de dos puertas. Nos llevaron una garrafa, nos llevaron una licuadora, nos llevaron también una hervidora eléctrica. En fin, esas son siempre lo que nos están haciendo también la visita de estos amigos. Y lo peor es que nos contaron que estaban ofreciendo el envase de garrafa, estaban ofreciendo a 120 mil por el barrio Santa Rosa, entre otros lugares nos estaban contando que se estaba ofreciendo este fin de semana. Ahora, directora, decías también en una parte ya de manera de resignándote, prácticamente son clientes de estos delincuentes. Y la institución últimamente está haciendo clientes realmente de estos delincuentes. Y cabe mencionar que el año pasado no solamente en la sala de educación inicial fueron visitados, sino también la supervisión pedagógica, que tiene su asiento acá en el mismo predio de la institución. Y ahí también, en esa ocasión que fuimos visitados, también se entró en la supervisión educativa, en donde se llevó elementos ya sea de cocina, plato, vaso, placa eléctrica, ventiladores, esos son los que están llevando. Y nos sentimos, como estamos diciendo los compañeros, nos sentimos desprotegidos, impotentes ante tanta inseguridad. Nunca el Pacaraí ha sido un lugar tan inseguro como ahora. Y apelamos a las autoridades, a la gente de la fiscalía, apelamos, porque yo sé que la denuncia de lo que es de la comisaría se lleva hasta la instancia de la fiscalía. Y me pareciera que no le dan también ese curso que tiene que ser. Entonces, yo solicito, en nombre de la comunidad educativa de la Escuela Básica, número 435 San Blas, que se haga, por favor, el seguimiento, porque ellos conocen bien quiénes son los que están entrando a hacer este tipo de robo en la institución. Ahora, directora, mencionabas también, Pacaraí se está volviendo una zona roja prácticamente, porque una tía tuya, incluso van a ver imágenes de circuito cerrado, compañero, fíjense bien, porque ella estaba tranquilamente en su negocio y viene una persona con un machete y le lleva su celular. Es una tía tuya. Así mismo, un pariente mío, un pariente lejano, pero he visto también eso a través de las redes sociales lo que estaba aconteciendo. Y a través de las redes sociales también he visto que el oratorio de Pablito, que está en kilómetro 42, también fue visitado por amigos de lo ajeno. Y es triste ver esa situación y que está aconteciendo uno tras otro acá en nuestra querida ciudad de Pacaraí. Bueno, incluso a consecuencia de todo esto, Amalia, Marcelo, tuvieron que enrejar acá. Fíjense, la reja, esta puerta que pueden observar, tuvieron que mandar a arreglar un costo adicional para los docentes, porque esto es nuevo, mandaron a instalar. Esta es la parte de la puerta que rompieron todo para poder ingresar. Esta es la sala de inglés. De esta manera, solamente perjuicio. Del otro lado, está sin puerta un aula que vamos a mostrar que está todavía en la carpintería, porque destrozaron. Fíjense acá cómo sacaron esta parte como para poder ingresar y la puerta destruyeron, ingresaron. Este es un lugar donde los niños guardan sus cosas, nada de importante, pero sin embargo, estos llevan y lo destruyen. Por último, Marcelo, lo que causa indignación. Fíjate en este video, hasta señales de tránsito roban acá en Ipacaraí. Fíjate en este video cómo esta persona roba una señal de tránsito y se lleva a su espalda. Esto es lo que está pasando aquí en Ipacaraí y preocupante la situación. Aroes, inocuestamente dice, prohibido adelantar y lo muero. Pero ¿sabes qué, Raúl? Acá también hay un gran problema, el que roba y el que compra. Porque los Estados Unidos guardan, la fundición de bronce, cobre, hierro, heré, heré, ¿verdad? Entonces, vamos a denunciar, no vamos a ser parte, muchachos, de este hecho vandálico. Terrible. Mira, Amalia dice, prohibido adelantar a los jóvenes, ¿sabes? Con total normalidad. Pero yo quiero saber cuánto es lo que ganan por esto. Macanada, ¿sabes? Y si sos adicto, Amalia, por lo menos para comprar un moñito de crá, ya te va a servir. Por lo menos un 50 capaz que le saca, dependiendo del peso que tiene, ¿verdad? Sí. Porque no, evidentemente que es robado, ¿verdad? La gente compra. Claro, la gente que compra sabe así lo mismo del tema del celular. Vos sabés que cuando te vas a ciertas galerías, no voy a dar los nombres, son celulares robados. Y si ya he usado y no hay factura, no hay documento, pues evidentemente es así. Lo mismo va a pasar si yo me voy, por ejemplo, a un lugar X y le llevo ese cartel del MOPC que ese hombre es trabajando y dice, comprámena. ¿Sabés que no es mío? Sí. O las cruces de cementerio, ¿verdad? Que se roban mucho también. O Raúl también, que siempre anda mucho reportando esto. Raúl le robó de las tapas de Corposana y de la Ande. Sí, sí. ¿Umió a Ande y Gustavo? Exactamente. Y decía también, por último, la directora, un aire acondicionado. Este compresor, esta clase, bajaron, pero ¿qué hicieron, directora? Le sacaron toda la parte del cobre que está ahí adentro y nos dejaron solamente la caja así vacía allá del aparato en sí, del aire. Y también otra cosita también que en dos ocasiones está en el mismo tiempo en que entraron en el año pasado en el nivel inicial y este año acá en el nivel educación inclusiva también se entró en la cantina. Y también se llevó cosas insignificantes, vamos a decirle, pero el perjuicio es, al fin, es un perjuicio bastante para la comunidad educativa. Raúl, ¿por dónde ingresaron, directora? No lo van a creer realmente. Pero vamos a mostrar. Por el baño. La primera vez que entraban en el pabellón de educación inclusiva, entraron por este balancín. ¿Y tuvieron que poner la reja después? Después, vamos a poner la reja tanto acá como en la otra ventana y entraron por enfrente, ya por la entrada principal ya entraron. Porcejearon, ahí rompieron el vidrio y por ahí entraron. Esta es la última vez que ingresaron, fue por acá. Rompieron acá esta parte de la puerta, porcejearon, abrieron y posteriormente ya ganaron acá el terreno como para poder hacer sus fechorías. Y no solamente este caso, en Ipacaraí hay bastante. Decía la directora, ya nombraba Curzu Pablito un lugar muy emblemático. Posteriormente, la imagen del circuito cerrado de un robo de un teléfono, acá la Escuela San Blas y enseguida vamos a trasladarnos a un gimnasio también que fue blanco de delincuentes. ¿Es realmente preocupante la situación? No, y posiblemente es un grupo el que está actuando de esa manera, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Y cuál es la comisaría más cercana, Raúl? Le acabamos a ver si le ubicamos un poco también al jefe de policía de la zona, ¿verdad? Porque no puede ser una cantidad de gente que sea víctima de manera tan asquerosa y abierta de estos delincuentes. Y para colmo, Marcelo, estamos nada más que a cuatro o cinco cuadras de la comisaría, no estamos lejos. Esas imágenes del circuito cerrado donde se le observa a la señora que está en su negocio, de ahí está a dos cuadras la comisaría. Derecho, vos mirás ahí en esa cuadra, vas a ver la comisaría, patrullera, incluso al lado. ¡Qué bárbaro! Acá entra con un machetillo, parece a Malí. La señora tiene el local de venta de comida, parece. Bravo, es su cocina. Ahí tiene el teléfono de ella. Pues ya va la novedad hasta que va a llegar seguro un delincuente. Era sábado el circuito, marca 11 menos 10. Mirá, el ferón machete. ¡Qué bárbaro! Pobrecita, che. 11 menos 10 de la noche del sábado. Raúl, vamos a estar muy atentos a tu trabajo, ¿te parece? Es así, Marcelo, volvemos en instantes. Hasta luego. Raúl, vamos a estar muy atentos.